Casi doscientos de dos mil años de historia de la iglesia católica fueron gobernados por estos papas. Paz y bien amigos ¿cómo están? Yo soy Diego Duy y estoy muy contento de estar con ustedes en un nuevo vídeo y hoy exploraremos la historia de la iglesia católica a través de los papas que han tenido los pontificados más largos. Estos líderes dejaron un impacto perdurable en la iglesia y en el mundo. Comencemos nuestro viaje pero antes de empezar no olvides que me ayudas mucho a seguir evangelizando en internet dejando tu comentario, tu like y suscribiéndote ya que así puedo llegar a más personas y compartirles una mirada diferente de nuestra fe católica. Déjame en los comentarios qué vídeo es el que quisieras ver por aquí y con mucho gusto lo subo entre las semanas que viene. Sin más empezamos con el top de los siete papas con el pontificado más largo de la historia. Número 7. Pío VII. Pío VII gobernó la iglesia católica desde marzo de 1800 y falleció el 20 de agosto de 1823. Fue conocido por su papel durante el periodo napoleónico donde enfrentó desafíos significativos como la ocupación de Roma y las tensiones con Napoleón Bonaparte. Pío VII logró negociar el concordato de 1801 con Napoleón que restableció la iglesia católica en Francia pero las relaciones se deterioraron más adelante. Fue capturado y llevado a Francia por orden de Napoleón en 1809 donde permaneció prisionero durante cinco años. Tras la caída de Napoleón Pío VII pudo regresar a Roma y dedicó sus esfuerzos a la restauración de la iglesia y la diplomacia. Murió un 20 de agosto de 1823 en Italia. Su papado duró 23 años, cinco meses y siete días y fue el papá número 251 de la iglesia católica. Número 6. Adriano I. Adriano I nació en fecha desconocida y falleció en el año 795. El papadriano fue un líder destacado durante el renacimiento carolingio en Europa. Durante su pontificado de más de 23 años trabajó para fortalecer la autoridad papal y promover el arte y la cultura en Roma y más allá. Adriano se inicia teniendo que hacer frente a la invasión del rey Lombardo de Siderio para lo cual pidió, como su entecesor Esteban II, ayuda al rey de los francos, el recién coronado Carlo Magno. En el año 786 envió una delegación a Inglaterra para establecer y confirmar la fe en esos lugares. Durante su pontificado, Irene, madre del emperador Constantino VI, convocó al séptimo concilio ecuménico, que se celebró en Nicea, en el año 787, y que bajó la presidencia de los legados papales, restableció el culto de las imágenes condenando la iconoclasia y excomulgando a sus seguidores, con lo que se puso fin a la primera crisis iconoclasta, iniciada por el emperador León III, Elisauro, en el año 726. Adriano falleció después de 23 años, 10 meses y 25 días de papado. El 25 de diciembre del año 795, siendo enterrado en la Basílica de San Pedro. Fue el papá número 95 de la Iglesia Católica. Número 5 Papa Pío VI El Papa Pío VI nació el 25 de diciembre de 1717 y murió el 29 de agosto de 1799. Él fue el líder de la Iglesia Católica durante uno de los periodos más turbulentos de la historia europea. Su pontificado, de casi 24 años, estuvo marcado por desafíos políticos y conflictos con las potencias emergentes de la época. Con su pontificado, pudo reducir mucho de los costos excesivos que la Iglesia gastaba, y fue uno de los más importantes propulsores del arte, mandando a pintar murales, techos con arte cristiano, y mandando a construir estatuas, vías, túneles y demás arquitectura que resalta hasta la actualidad. Su gobierno duró 24 años, 6 meses y 15 días, y fue el papa número 250 de la Iglesia Católica. Número 4 León XIII El Papa León XIII nació el 2 de marzo de 1810 y murió el 20 de julio de 1903, y es conocido por su pontificado de más de 25 años, en el cual promulgó la encíclica Rerum Novarum, sentando las bases de la doctrina social de la Iglesia Católica en el mundo entero. León XIII se preocupó desde el inicio de su mandato por mejorar las bases intelectuales del clero, y durante su pontificado significó un acercamiento de la Iglesia a las realidades del mundo moderno, centrándose en las necesidades humanas de la persona como la pobreza. León XIII gobernó 25 años, 5 meses y un día, y fue el papa 256 de la Iglesia Católica. Número 3 San Juan Pablo II Juan Pablo II nació en Polonia un 18 de mayo de 1920, y murió en el Vaticano el 2 de abril del 2005. San Juan Pablo II es recordado como uno de los papás más influyentes de la historia moderna. Su pontificado de casi 27 años estuvo marcado por su carisma, su compromiso con la juventud y su inalcanzable labor pastoral en todo el mundo. Fue también llamado como el papá viajero, ya que fue el primero en viajar a otros países fuera de Roma como visita pastoral, llegando a 104 visitas internacionales, logrando lazos sólidos entre el pueblo, el Estado y la Iglesia Católica, y que siguen muy vigentes hasta la actualidad. También tuvo un intento de asesinato, y fue un incansable defensor de la tradición de la Iglesia, luchando directamente contra el comunismo y el marxismo. Su gobierno duró 26 años, 5 meses y 18 días. Fue el papa número 264 de la Iglesia Católica. Número 2 Pío IX El papa Pío IX nació el 13 de mayo de 1792 y falleció el 7 de febrero de 1878. Es conocido por su largo pontificado de más de 31 años, el más largo de la historia moderna. Durante su papado, enfrontó importantes desafíos, incluida la Revolución de 1848 y la pérdida de los estados pontificios. Pío IX tenía la fama de ser un hombre culto. Bajo su gobierno se proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción y se realizó el Concilio Vaticano I. Su pontificado ha sido uno de los más largos de la historia y a su vez uno de los que tuvo que afrontar los problemas más graves. Él gobernó durante 31 años, 7 meses y 22 días. Fue el papa número 255 de la Iglesia Católica. Número 1 San Pedro San Pedro nació a finales del siglo I a.C. y murió en el año 67 d.C. Fue el primer líder de la Iglesia Católica, nombrado por el mismo Jesucristo como la piedra donde edificaría su iglesia. Él ha sido el primer papa y con él inició una sucesión de papas que gobernaron ininterrumpidamente la Iglesia Católica hasta la actualidad, con el papa Francisco, número 266 de la historia. Su martirio en Roma es un testimonio de su firmeza en la fe y su dedicación del servicio de Dios y de su iglesia. El papa San Pedro gobernó la Iglesia entre 34 a 37 años aproximadamente. Fue el primer papa de la Iglesia Católica y nadie ha gobernado tanto tiempo como él. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Conocías alguno de estos papas? ¿Crees que alguno va a superar a Pedro? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Gracias por ver este video. No te olvides dejar un comentario para saber qué video deseas ver y suscribirte para que YouTube te avise cuando comparto un nuevo video. Debajo te dejo mis redes sociales para estar más en contacto. Eso es todo por hoy. Que Dios te bendiga y que la Virgen María te acompañe. Chau chau.